La prensa pública en general, esta mañana de otoño, calorosa, como el calor de la región nordeste, como el calor de San Francisco de Macorís, nos alberga a nosotros recibir el Fuego Olímpico, la torcha de los sextos Juegos Escolares, la Romana 2014. Esta participación de nosotros como regional nos llena de orgullo, nos llena de esperanza porque sabemos que como somos muy buenos en el deporte, como somos muy buenos en la educación, seremos muy buenos en la participación de esos Juegos Escolares Nacionales. Hoy San Francisco de Macorís se viste de gara recibiendo el Fuego Olímpico de esta torcha la recibimos con el calor, con el orgullo de los francos maturizanos, con el orgullo de esta región nordeste, de esta regional de San Francisco, que dice siempre presente en estos Juegos Escolares. Esa participación nuestra sabemos que será exitosa. A partir del próximo 29 del presente mes, estaremos compitiendo en una competencia deportiva a la cual nosotros siempre aspiramos que gane el mejor, pero los mejores somos nosotros. Por tanto, vamos a ganar, a decir presente en estos Juegos Nacionales. Y como dicen los representantes de nuestra región, nosotros vamos con el orgullo duartiano, con el orgullo de Franco Maturizano, a decir, ganamos los Juegos Nacionales Escolares de las Romanas 2014. Distinguidos atletas, nosotros siempre hemos dicho que en cualquier mente sana, en cualquier mente de un deportista, está lo mejor de un estudiante. Ahí están nuestros mejores estudiantes, porque cuando se combina una buena educación deportiva y una buena educación en sentido general, tendremos excelentes jóvenes, excelentes profesionales en el futuro y tendremos una patria mejor. Hoy la patria del norte se enorgullece, porque aquí están sus corteanos, aquí están sus representantes. Y decir que el próximo 29 de octubre, los dominicanos iniciamos con éxito y los grandes localizados diremos, van todos ustedes a pedir tacaos, porque aquí ganamos los grandes mexicanos. Muchas gracias. Las palabras del director regional de educación, el licenciado Juan Vittorio de Jesús, emocionado por este inicio de estos Juegos y sobre todo las expectativas que tienen. Gracias.